saludos amigos aquí estamos en este otro vídeo tutorial sobre explicado en esta ocasión les voy a presentar el desarrollo del décimo noveno diseño que es subido y que está basado en los modos los modelos que se presentan en la competencia mundial que organiza tutor toby este vídeo en particular está basado en un problema que colocaron para definir la tabla de clasificación del mes de julio del 2024 bueno como siempre les muestro aquí la versión y el número de la revisión de fricata que está usando vamos a hablar un poco del modelo antes de ir al desarrollo pero aquí tenemos un par de vistas ortogonales la vista pseudo tridimensional y bueno como siempre en estos vídeos lo que quieren es para nuestros problemas lo que quieren es la masa esta vez estresada en gramos sin tolerancia y como éste para la tabla de clasificación dan las respuestas y el valor de la masa bueno dado esta densidad y fíjense que esto tiene la complejidad de esta lo ubicaron en 3 acá uno se da cuenta de que por acá pasa un plano de simetría es más voy a mostrarles lo que voy a hacer y es voy a mostrar el modelo y el plano de simetría de una vez aquí vemos el modelo aquí logramos ver el plano de simetría o por lo menos parte de ese plano de simetría con lo que yo voy a diseñar voy a utilizar esto para diseñar solamente una de las partes y las partes simétricas que se obtienen algo al dividir en la pieza por el plano bueno aquí mentalmente uno puede dividir este cuerpo en vamos a decir varias partes este cilindro grande estos dos pequeños esta parte que podemos llamar base y esto podría llamar pared entonces los croquis se van a hacer en función de crear esas partes para lograr el modelo como un todo vamos a ver cómo fue él los croquis que usé bueno aquí están los croquis tres croquis que usé también entonces cada uno bueno me va a servir para hacer una de las partes que le mencioné recientemente podemos vamos a ver si lo contrastamos aquí con las imágenes superior fíjense como les decía bueno voy a diseñar solamente una parte entonces están las líneas que puedo usar vistas desde la vista superior vamos a ver la frontal que es la otra que usé y aquí está único que aquí vamos a hacer una cosa vamos a quitarlas las imágenes que tenemos que sería la frontal aquí hay una extra y bueno igual vamos a volver a ver la superior y ahí está y la quitamos vamos a quitar estas dos y la ocultamos para ver qué es lo que usamos bueno aquí vamos a empezar con el desarrollo voy a voy a ver qué tal se ve así me parece que sí se ve bien porque he hecho algunas pruebas haciendo el desarrollo voy a empezar por lo que sería esta pared de acá vamos al aquí el diseño aquí desde acá voy a empezar haciendo esta parte después hago esta parte vamos a hacer una cosa vamos a llamar esto pared después hago la base después hago este cilindro o la mitad del cilindro y después hago este de acá y finalmente lo que va a hacer es reflejar de tal manera que lo que voy a tener va a ser algo como este ok vamos a mostrar todo las tres los tres croquis piense que cuando está así estático es más difícil de visualizar pero bueno allí empezamos vamos a empezar con esta con esta pared lo corro un poco para acá y después hago el barrido auditivo fíjense ahí está corrido este subsay binder está basado en esta parte del croquis y ahora lo voy a barrer de acuerdo fíjense allí se ve la línea de acuerdo a ese recorrido y con eso obtengo esta parte bien ahora lo que voy a hacer es la parte vamos a decir de la base vamos a llamarlo así creamos un subsay binder con las dos partes y luego un recorrido ok el recorrido mira allí se ve claramente a ver aquí bueno a mí me gusta hacerlo así porque es muy cómodo yo selecciono y selecciono la sección y selecciono el recorrido y me obtengo lo que quiero el detalle con esto es que cuando en un mismo subsay binder hay dos partes que están separadas así como esto entonces hay que hacer los dos subsay binder si alguien le gusta más por ejemplo hacer la extrusión de todo el subsay binder bueno también es cuestión de gustos y el detalle está en que cuando lo hacemos así tenemos que incluirle el valor numérico de una vez bueno de una vez no valor numérico a la longitud de la extrusión entonces yo voy a crear con estos dos subsay binder primero esta parte y ahora creamos la otra parte la otra parte de lo que he llamado base y allí está bien ahí va el diseño que vamos a hacer ahora bueno vamos a rotar vamos a crear una revolución a partir de esta sección y según el eje z entonces ahí está la sección el eje z vamos a colocarlo acá se ve y al hacerle la revolución obtenemos esto la revolución no es completa sino media y medio 180 grados ahora vamos a hacer otro otra revolución con esta parte y este eje fíjese que aquí está un eje notable el que se usó para esta parte de acá pero aquí no este es un eje que sale del diseño completamente aquí este eje z entonces utilizamos el subsay binder para crear la sección creamos el subsay binder del eje y a partir de allí entonces ahí tenemos creado la revolución que me falta ahora bueno me falta crear el plano que les mostré hace un rato vamos a colocar esto así ok y entonces este par de líneas me sirven para crear ese plano de apoyo el datum plane entonces utilizo selecciono esto y esto y creo un subsay binder y lo tengo y a partir de ese subsay binder entonces puedo crear un subsay binder y eso me va a servir para reflejar la pieza que tengo hasta ahora y con eso entonces obtengo la pieza completa ahí está ok vamos a ocultar aquí los croquis y tenemos esto lo que vamos a hacer ahora es mostrar esto con las imágenes vamos a verlo podemos verlo aquí en perspectiva vamos a verlo primero aquí desde esta vista frontal le vamos a agregar transparencia al cuerpo ok y allí podemos mostrar y ocultar el cuerpo fíjense allí aunque estas líneas aquí no se ven muy bien vamos a verlo vamos a tener la vista trasera y seguramente aquí mire fíjense aquí se ve mejor de hecho si le quitamos la transparencia entonces ahí apreciamos mejor lo que hay varias líneas bueno esto es desde la vista frontal desde la vista superior aquí tenemos podemos agregar transparencia también que tenemos vamos a ver también la vista inferior pero para ello tengo que colocarle transparencia transparencia a esta imagen bueno a esta imagen la que le tengo que colocar transparencia vamos a ver acá y tenemos completamente opaco vamos a la vista inferior y tenemos eso se ve así porque ahora la imagen tiene un poco de transparencia no está completamente transparente pero esto es la parte que nos interesa vamos ahora vamos a ver la masa que se tiene según el modelo y vamos a constatar que coincide con este valor bueno con esta densidad de 2700 kilogramos por metros cúbicos y el volumen que se calcula como ya hemos visto punto c punto volumen entonces obtenemos la masa multiplicando la densidad por el volumen fíjense que esto esto si redondeamos aquí queda exactamente lo que tenemos pero fíjense que el error está en este dígito y bueno por eso es una coincidencia completa entonces bueno vamos a ver esto en la isometría lo tenemos vamos a ocultarle más la imagen bueno esto es si esto es el diseño si esto les ha gustado ya saben como siempre la invitación a que le den like a que compartan que le den a la campanita a que se suscriban y cualquier comentario siempre será bien recibido el botón de suscripción está por acá abajo los invito a que le den y bueno eso es ahora lo que voy a hacer es mostrar esto desde distintos ángulos y con esto me despido un saludo y hasta el próximo vídeo y